Realmente ha sido sumamente positivo, sobre todo que esto comienza dentro del ámbito de la universidad. 15 instituciones comenzaron a participar como espacio de discusión la universidad con los equipos técnicos de la gente de ciencias exactas, de agronomía, y el resultado cuando las cuestiones se trasladan y se tratan de resolver en forma en conjunta es lo que ha sucedido ayer en la única meral. En esto hay que reconocer también que, por ejemplo, tanto los consejos deliberativos de Río Cuarto como de Higuera han hecho aportes importantísimos para poder trabajar en algo que nosotros creemos que no solamente debe quedar sujeto a la reserva. Nosotros sostenemos que el cuidado del Río Cuarto debe ser un elemento vital porque en realidad es un activo social que lo debemos cuidar porque dependemos del agua dulce. Esto es histórico que las poblaciones siempre han dependido del agua dulce para poder sobrevivir. En el caso de la reserva, la importancia está dada en que vamos a mantener una flora, una fauna para actividades de investigación, actividades académicas, y seguramente deberemos en algún momento realizar un ordenamiento territorial de manera tal de que el urbanismo no avance sobre algunos sectores vitales como es, por ejemplo, la ribera del río. No solamente debemos tener en este caso en cuenta esto que sería la parte de la llanura del Río Cuarto, sino también la cuenca alta y la cuenca inferior del río. Creo que cada municipio por el cual transcurre el río debería estar trabajando en cierta manera en una especie de ordenamiento. Me parece que lo mejor que como sociedad podemos mostrar es que cuando se trabaja en conjunto y sin intereses particulares, los objetivos se pueden alcanzar.